Vamos a criticarlo un poquillo, allí a los del fondo, que yo sé que tenéis muy buena vista, Carmen, y eso que Dios guarde la vista y el interés por el poste. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Pues bajad, que se os vea, así que la cuestión es que tenéis que ver el poste. Se ve de lujo, ¿no? Ese es el sitio, ¿no? Eh, pues vamos a criticar el poste. Sí, ¿no? Pues yo me he perdido. Yo me he perdido porque, bueno, habéis puesto objetivos motores, parece que está bien. Objetivos de consecución también. Conseguir que a todos los ladrones se han pecado. Bueno, pues parece que sí. Y con eso acaba el juego, ¿no? Con los objetivos meta. Bien, lo que no sé es por qué habéis cambiado de color en los lados. Porque lo del rojo, que eso fuese de color rojo, era para que los iconos los habéis cambiado de color. Cuando sí es rojo, era para que se diera cierta sensación de, como peligro. Simplemente ha sido por... Estética, ¿no? Sí, pues es como los colores... Había algunos que da igual, pero estos, por ejemplo, sí es como los colores de los discos, para que dé miedo, ¿no? Lo de rojo, eso. Por lo demás, esto no me gusta nada. No es un minuto de información, siete minutos, tal. Y os falta el dentro de objetivos. O sea, tenéis que ponerlo en número. O sea, mm2.ss. Y no tenéis que ponerlo, nada más que las iniciales, t.i. Lo de intensidad y eso, justificarlo. Por eso es por lo que no tenéis que haber hecho a lo mejor los logos tan grandes y eso, sino dejar los logos que hay y justificar por qué ocurre cada una de esas cosas. Bueno, por lo demás, pues más o menos aceptable. Y los dibujillos, poco movimiento. Ahí habéis puesto demasiado poco movimiento. Más bien nada, parece que es que esos son lanzamientos de algo. Yo no sé qué lanzamiento hay en Policía y Ladrones, pero desplazamientos de las personas no se ven. Entonces tenéis que poner flechitas de desplazamiento. Ya está, pues venga, decirle a estos lo que sea, que empecemos ya. Venga. Bueno, chicos, pues vamos a jugar a Policías y Ladrones. Como sabéis, a través de este juego vamos a trabajar la condición física y la velocidad y vamos a intentar cooperar. Vamos a seleccionar a unos policías y los policías para pillar a los ladrones los van a llevar a la cárcel y para salvar nos vamos a chocar la mano. Sí, no seáis tramposos y que nos choquen la mano, nos salía antes de tiempo, que se note que yo puse un poco respetuoso por el juego. ¿Vale? No. Vamos a coger así, Policía, ¿vale? Bueno, vamos a coger así, Policía, ¿vale? Bueno, vamos a coger así, Policía, ¿vale? Bueno, vamos a coger así. de acuerdo, para salvar a la compañera como ha hecho una compañera, se choca la mano, si vemos que no se choca la mano dejamos al ladrón en la cárcel de nuevo, vamos a decir, se queda dentro de la cárcel, ¿vale? Esperéis 7 minutos, después comienza en 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, los policías! ¡Pita, los penos, baja! ¡En el tema no está volviendo, en el tema no está volviendo! ¡Vale, los policías, quien quiera, pueden quitarse el piso y darse a sus compañeros! ¡Es lo que dicen aquí, los mismos policías! ¡Elegir, rápido! ¡Rápido! ¡Venga, chicos! ¡Rápido! ¡Venga, ven! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! ¡No! Ale, brisa. ¡Ya va! ¡Ah! ¡Nada que no hace tu culpa! ¡Oh! ¡No, na, na! ¡Oh! ¡Oh! ¡Súper bien! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Cortamos!